Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Vamos a hablar de una situación que una vecina de la ciudad de Río Cuarto, oyente de nuestro programa, denuncia respecto de algo que está sucediendo en el interior del nuevo hospital San Antonio de Pauro. Ella nos envió una carta con el título Los Nadies, que le pedimos que le hiciera a ella, porque habla de una situación que registra en el nuevo hospital, que nos gustaría que ella misma la ponga en primer plano. Bueno, podríamos haberla entrevistado, pero ella prefería cuidar los conceptos, nos dijo, para decir lo que está pasando, que es una grave denuncia. Escuchemos a una vecina oyente del programa, Sandra Ferrero. Los Nadies, los Olvidados, los Vulnerados, como lo suele llamar Galeano. Esa es la sensación que se percibe al ingresar a nuestro nuevo hospital Río Cuarto, inaugurado en diciembre del 2004. Un lugar que ya no es nuevo, y no solo no es nuevo, sino que se cae a pedazos desde lo edilicio y desde lo humano. Bueno, pacientes que hace meses que están así sin respuestas o respuestas contradictorias, pasando sus días como pueden. El hospital llegó a un extremo tal que ya no cuenta ni con ropa de cama, ni con material de curación, dispositivos que se rompen, y así quedan seguramente por falta de recursos económicos, pero sin gestión para mejorar esta situación. Y como también son los Olvidados y Vulnerados los que por algunas circunstancias llegan ahí, también tienen al alcance de manera liberada el acceso a drogas. La droga no solo la consumen los víctimas, sino también los pacientes. Teniendo trabajadores en consumo problemático dentro de la institución, donde también funciona el área de salud mental, no pudieron alertar esta situación para mejorar y generar los apoyos necesarios para esos trabajadores. La droga ingresa y circula por los pasillos con total libertad. No existe el control policial necesario en el ingreso, al hospital, ni tampoco el control por parte del personal que funciona en cada pabellón. Es siempre más cómodo responsabilizar las irregularidades antes mencionadas, graves y preocupantes, antes de replantearse la capacidad de gestión y el compromiso plasmados en acciones para transformar un espacio como el hospital que alberga a miles de personas de nuestra ciudad y la zona. Los funcionarios, directores, personal médico y de enfermería cumplen una función necesaria y obligatoria después de haber tomado el compromiso de hacerlo. Pero son reemplazables si no funcionan. Dependerá de quién tenga el compromiso y la actitud de hacerse cargo. La ética profesional es la base de nuestras acciones. Quien no lo entienda así, deberá replantearse qué función cumple dentro de nuestra sociedad, donde los más vulnerados son sujetos de derecho, con derecho a mejorar su calidad de vida y a ser respetados. Soy Sandra Ferrero, ciudadana de la ciudad de Río Cuarto. Por otro lado, Guillermo, tengo que ser completamente sincera y decirte que mi hermano es adicto. Entonces hablo desde el conocimiento de causa, porque él, mientras estuvo internado ahí en el hospital, siempre siguió consumiendo. A él siempre le llevaron la droga al hospital. Por eso digo que no está en discusión ahora el tema de la adicción, pero sí la liberación de la droga, que entra y sale con policías en la puerta, enfermeros que trabajan drogados, pacientes desde el mismo pabellón, es decir, la droga va y viene. Entonces eso es lo que me preocupa muchísimo, porque vengo lidiando con esto hace 20 años y esto no se termina por una falta de actitud. Además, hay mucha gente comprometida, hacen la vista gorda y es más fácil. Entonces, bueno, ese es el tema. Es gravísimo lo que denuncia Sandra. Su hermano Pablo es el que tiene problemas de adicción. ¿Qué dice Sandra? Que saben ustedes que desde que se trasladaron y se concentraron las actividades médicas en el hospital, el pabellón psiquiátrico que estaba funcionando en el viejo hospital del barrio Las Ferias, ahora ocupa un piso en el nuevo hospital. Allí hay personas con adicción que están internadas, porque además, producto del problema que tienen, tienen derivaciones médicas, psiquiátricas. Lo que dice Sandra es que imposible que se cure su hermano porque entra la droga al hospital. Pero dice algo más, con la complicidad del personal de seguridad y también con el consumo de enfermeros del hospital. Y que esta situación las autoridades sanitarias la conocen, saben. De hecho, en el mensaje que nos envía, dice la propia denunciante que quiere destacar el compromiso incondicional de Fernando, el secretario del doctor Pepe, director del hospital, que siempre ha estado presente y gestionando en torno de las inquietudes respecto de lo que está denunciando. Apela a nosotros, porque ve con desesperación que en lugar de resolverse el problema de su hermano, se profundiza. Sandra Ferrero es la denunciante, Pablo, su hermano, es adicto con problemas, que está internado en el hospital. Sandra denuncia que en el hospital se deja entrar la droga, enfermeros consumen y le suministran drogas. Por supuesto que no estamos hablando de la droga que se necesita para curar, sino la droga no permitida. Y esto no ha motivado acciones concretas de las autoridades del hospital que saben lo que está sucediendo en el lugar. Por supuesto que es de una gravedad la denuncia que amerita respuestas, que las buscaremos. Ojalá podamos conseguirla en el transcurso de la mañana y si no lo haremos el próximo lunes porque mañana no tenemos programa.